En mi opinión, es mucho más justo mantener un sistema progresivo en función de renta a través de impuestos e incluso incorporar impuestos especiales como el impuesto del tabaco u otros que tienen un efecto directo sobre la salud y no este tipo de copagos o repagos que tienen efectos paradójicos. Porque hay que preguntarse a continuación quién prescribe en realidad. ¿Prescriben los ciudadanos que son los que al final tienen que copagar o repagar? Yo creo que no, quien prescribe es el profesional, es el equipo y en ese sentido yo creo que la utilidad para disuadir o desmedicamentalizar nuestro sistema sanitario está más en la gestión y en los profesionales que en los pacientes. Es verdad que en los pacientes tendrá que haber también políticas de promoción de salud, políticas de educación para la salud, pero yo creo que las primeras políticas para racionalizar el gasto farmacéutico tienen que ver con la gestión de la administración y con los propios profesionales. Por ejemplo, en España el hecho de que autoricemos e incorporemos automáticamente un medicamento porque lo haga la agencia del medicamento es una aberración. Porque una cosa es autorizar un medicamento y otra cosa es que tenga coste e eficacia para que sea asumido por el sistema público.